hola cómo están les quería enseñar esas rosas que me llegaron de rose forever y miren cómo se da hermosa es pink so you know i have to get it pero ya tiene un cajón grandísimo ahí puede caber muchísimas cosas y también esto se le puede quitar si quieres si lo quieres dejar todo así pero huele bien rico huele muy muy rico y les quería enseñar yo cómo voy a acomodar esta rose forever y dónde lo voy a poner solo primero es voy a usar todas estas cosas aquí que tengo que son rositas solo los quería usar aquí empezamos con lo grande ok así quedó también quiero poner ok ahorita les voy a enseñar cómo quedó así quedó como pueden ver ahí dice rose forever new york y así se mira el paquetito ahora sí lo voy a abrir y les voy a enseñar todo lo que les puse puse como eye creams y bronzers y lip tint y cositas así chiquitas así se miran y muchísimas cosas aquí un perfume de coco chanel así se miran y esto lo voy a poner ahí en esa esquina creo que voy a poner arriba de este ok así como quedó así como quedó así como quedó así como quedó como pueden ver solo tengo mi espejo sorry mis brochas y luego aquí mis lentes y luego rose forever rosas con las cosas aquí abajo yo creo que me quedó muy muy bien muy bonito quedó y así se mira quiere quitar esta cosa y ahora sí vamos a continuar con el vídeo de hoy espero que tengan un bonito día hola como estas apenas llegamos a la casa este día de ahí sí de ahí sí que este dije dici a ver papel haga la de aquí pásate ya no peleando con la ley y cada va acá está tocaba y y y y te extraña mira te extraña y Ya, estás aprovechando porque hay gente, ¿verdad? Por eso Mira, está feliz Está yo feliz Mira ¿Cómo ves? ¿Verdad? ¿Verdad? No, es que ya le gustó estar afuera Está bien bonito el día Ven Déjala que juegue Déjala que juegue ¿Quiere jugar? ¿Cómo se juegue con él? ¿Ya ves? ¿Qué te dice? Ven ¿Quiere jugar? Mira, mira Ven ¡Besci! ¡No seas así! ¡Verdad! Aquí está la familia Hola, saluditos Me vino a visitar mi hija con mi vierno aquí Mira, que ya habla español, ¿eh? Ya está hablando español Ya me dijo que ya poquito está hablando español Me sorprendió Miren, la Daisy está de juguetona Le gusta estar jugando Corre, corre Ahí afuera y ahorita ya se metieron Es bien grosera para pelear al mono Ella es muy grosera para pelear al mono Como ya salió el sol más fuerte, ya se ve más claro Pues aquí mi hija y mi vierno aquí en casa Al fin que me vino Hoy nomás Bueno ¿Bueno? ¡Denshi! ¡Denshi! No se calma ¿Eh? ¿Brenda, te gustó mi sala? Sí Ese Brenda que sí le gustó mi sala Ya le va a rimar todos los juguetes Le va a rimar todos los juguetes Ah, el vestidito, Brenda, era Pues la pijama, esa es la pijama Ni se los he puesto, ¿eh? Ni se los he puesto ¡Lechi, mira, Leechi! Tus juguetes Ah, no bajé los juguetes que están en el carro También ahí están todos los juguetes Los que me pusiste hasta atrás Necesito un baño No la he bañado Willy dijo que la iba a bañar Y no le dio pan No No, no, no No, no Es lo que es tuyo Daisy grosera Daisy grosera, de hecho William va a hacer un en vivo ahorita en su canal Brenda está comiendo pizza Y la Daisy Quiere que le des un pedazo, dice la Daisy Miren, ya pusieron la luz esta Van a hacer un Un en vivo ahorita para saludar a su gente ¿Y la Daisy? Son como las ocho No, las siete Apenas las siete Apenas Ya está oscuro, miren Nada Diabo De afuera si nos ven yo creo para adentro Uy, no se ve nada Esta luz no prende No prendió Quién sabe qué Qué le pasó ¿Por qué le compré una cortina? Una cortina negra Ajá Para que no se vea de allá afuera para adentro Y bueno, pues los muchachos ya están listos ¿Están listos? Para hacer un en vivo Un ratito por lo menos Para saludar a todos Y yo aquí agarrando la cámara de Brenda Porque yo ya terminé de grabar Yo creo que ni has tocado mi cámara todo el día ¿No venías en el camino grabando? ¿No? ¿Aquí grabaste? ¿Cuándo ya que llegaste hasta aquí empezaste a grabar o qué? Mmm, Berendita Yo, a mí me gusta primero saludar Y ya, ahora sí, empezar a grabar el día Bueno, la hora que empieces a grabar Este, saludar primero, ¿verdad? Ya van a empezar Ah, por cierto, miren Mi celular Ya se está pasando la línea a este celular Al nuevo Ahorita Brenda me lo Me lo está arreglando Y solito se está pasando ¿Cuántos minutos dice? ¿Cuántos minutos? Ahí dice 20, pero no sé si soy 16 minutos dice Que ya es 16 minutos Miren, ya le Ya le puse su protector Color Rosita Transparente Bien bonito Me encantó Y lo de la pantalla también ya Ya también le pusieron Para que no se me raye, chicas Por eso no lo había estrenado Porque no tenía nada de eso Y no me gusta usarlo así luego, luego Para que empiece a rayarse Pues Bueno, chicas Y ahí ya tengo los regalos Todavía me faltan Todavía me faltan regalitos ¿Quién? Todavía me faltaron ¿Pero quién? La de Echi Brenda se olvidó de la de Echi La de Echi Todavía para Para tu novio No la he comprado Ya tengo que comprarla A su novio y a mi hija Y Juanito también Todavía me falta un regalo más Para Juanito Y otro regalo más También Son como unos cinco Cuatro Cuatro tal vez Cuatro o cinco Algo así Para Emily también ¿Eh? Oh, Clau ¿Cómo te voy a decir? Surprise 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 ¿Ya? Empiecen pues Ahora sí Vamos a saludar ¿Cómo te voy a decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my goodness! ¿Quieres peperoni? ¿Peperoni? ¿Quieres ir a la parte? ¡Oh, my goodness! ¿Quieres un biscuit? ¿Quieres ir a la parte? ¿Quieres un biscuit? ¿Peperoni? ¿Quién es eso? Les quería enseñar, este control de la red es de la PS5 Me costó casi $75 Pero eso encontró un negro Mi novio tiene un blanco Pero siempre estamos ahí peleando por uno Me agarré este negro Tenía un rosita Pero el roso estaba bien más caro Casi iba a ser como $85 Con taxes y todo Mejor preferí este Y sí De cerquita ¡Oh, está bonito! Lo voy a prender ya ¿Cómo salía? Está padre Sí, está bien bonito A mí me gusta hacer ¿Te pones a jugar con él? Sí No, y nomás se ponen a jugar Y aquí está, güeyo Ya se va a ir Ya, ya vienen por ella Me van a recoger Me van a recoger Voy a llorar Voy a llorar Sí, es que viven lejos, chicos No se crean, no se crean, no se crean Es que viven lejos, pues, también se tienen que manejar ¿Y me vas a decir que me dices a Navidad? No, hasta que sea el mero día ¿Y tú sabes cuál es ese largo? Es algo para el cabello Es lo único que te puedo decir Ah, que me compras Es lo único que te puedo decir que es algo para el cabello ¿Y el otro? No, ya te estoy diciendo ¿Entonces qué hacer? ¿Quieres que le diga todo? ¿Por qué te diga? No, pues, ¿entonces qué sirve? Mejor te los doy ¿Verdad? Mejor te los doy Yo te dije algo que yo te compré Y luego tú me dijiste lo que me compras No No, no, no se vale Daisy Te estás aprovechando porque estoy distraída Bájame Ey, aquí está tu cama Daisy, tu cama está aquí abajo Mira, todavía se despiende Se está burlando de mí Úndale, úndale ¿Qué te fue esta Daisy? Ves, apenas la jantuje y se va derecha Sí, es que ella nomás me provoca Se quiere burlar de mí Se quiere burlar de mí la Daisy Acaban de terminar de ser su en vivo Saludando Ah, en el canal de William Hicieron el en vivo Pues bueno, chicas Mi hija ya se va Lo bueno que vinieron a visitarme Y pues Por lo menos un rato Pero bueno Se tienen que ir porque ¡Ah! Abajo Abajo Ya estaba Pura la venta Mira mi celular Ya estoy estrenando por cierto Ya estoy estrenando Ya estoy estrenando De repente se ve blanco Y de repente se ve colorado Ok Bueno, buenas noches a todos Me despido yo Porque Brenda todavía Quien sabe si siga grabando Y bendiciones para todos Y que tengan un bonito fin de semana O el día que Vayan a ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!